¡Hola amigos! ¡Feliz miércoles 19 de junio! Oigan, hoy está anunciado que nos entre un ciclón aquí en Tampico. Y a decir verdad, los tampiqueños estamos muy emocionados. Es que miren, déjenme sentarme para contarles toda la tragedia que estamos viviendo aquí en la ciudad. No nos ha llovido amigos, hemos tenido sequía por, no sé, ya perdí la cuenta. Yo creo que han sido meses de que en Tampico nomás no llueve. Y empezó a haber una crisis horrible de agua en las casas. Yo llevo treinta y tantos años viviendo aquí en Tampico amigos. Y nunca había pasado algo así como lo que estamos viviendo. Se acabó el agua básicamente de la ciudad y muchas casas estuvieron mucho tiempo sin agua, sin agua de la llave. Bendito Dios, aquí en nuestra casa nunca se fue el agua. Sí estuvo saliendo sucia un tiempo, pero habían casas que, por ejemplo, yo tenía compañeras en el trabajo que me decían de que tengo una semana sin agua. Y tenían que ir a surtirles las pipas, pero era un caos. Y había quienes no tenían agua, había quienes sí teníamos, pero salía sucia. La gente tuvo que empezar a hacer filtros caseros, así de que ponían en botes de que arena y carbón y un montón de cosas para filtrar el agua porque salía muy, muy sucia. Y, ay no amigos, fue una crisis horrible. Luego, eso hizo que la gente pues empezara a acabarse toda el agua de botellón y de garrafas. Ibas a los supers y los estantes. Yo creo que peor que en pandemia, así cero agua, cero botellas. Todo mundo consumiendo esa agua porque pues para bañar, por ejemplo, yo tuve que estar bañando a Yoy con agua de botellón un tiempo porque pues salía así completamente puerca el agua. Entonces, fue una cosa así de que bien tremenda. Ahorita, bendito Dios, ya está saliendo de nuevo limpia el agua. Digo, no está así como que, uy, lo más limpia que la he visto, pero sí ya bastante, mucho más limpia. Y este, y sí, yo de verdad nunca había visto que los tan pequeños pasáramos por algo así. Yo siempre soy muy de que visiten Tampico, visiten Tampico. Pues ahorita es así como que mejor no vengan a Tampico porque de verdad. Yo soy una amiga del trabajo que hasta se tuvo que ir así de que rentar un cuarto de hotel para poderse bañar porque estaba muy, muy dura la crisis de agua. Poco a poco se está estabilizando y pues bueno, como les decía, hoy tenemos anunciado ciclón y todos así es. Sí, una lluvia, por favor. Entonces, pues vamos a ver. Ahorita se supone que la tormenta está anunciada para que entre como por ahí de las 11 de la mañana. Ahorita son más o menos, yo creo, como 9 y media y todavía no se ve rastro. No ha caído ninguna gota, pero los mantendré informados. Acompáñenme por un cafecito. Hoy me voy a poner a editar un video que tengo ahí pendiente de editar. Y ojalá que si llueva, va a ser muy rico poder estar ahí sentada editando con la lluviecita de fondo. Y también tengo que ir a apagar el recibo de la luz. Y bueno, los mantendré informados de nuestro ciclón. Miren, les enseño cómo se ve ahorita el cielo aquí. Permítanme. Miren, amigos, así está el cielo. Sí está nubladón, pero todavía no hay así como que mucho viento ni nada. Así que aprovecharé para ir a apagar mi recibo de la luz y comprar un café antes de que se venga el agua. Miren esta hermosura. Mi perrito. Ya apagué mi recibo de la luz. Y ni me digan, ni me digan de que pudiste haber pagado por la aplicación. Porque me chocan esas aplicaciones, lo que son la de la CFE y la de Liverpool. No sé por qué siempre batallo con ellas y me hartan y prefiero ir a apagar directo. Así que ya quedó la luz. Vamos a ver qué sigue. Amigos, son las 11 con 13 minutos y aún ni una gota de lluvia. No he ido por mi café. Me puse a editar un rato antes de irme. Estaba editando ahí en compañía de mis pequeños. Ahora sí voy a ir por mi café. Ahora sí ya me dieron ganas. Y déjenme cerrar las ventanas antes de irme por si las dudas no vaya a ser. Aunque la verdad ya estoy comenzando a dudar de que entre el ciclo. Nomás no se ve señal de nada. Starbucks tomó muy en serio la tormenta. Hola. Buen día. Un moca caliente, por favor. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Compré uno de estos para mis cafecitos calientes en la casa. Ya salí, estuve ahí un ratito y sigue mini mini pringando. Yo pensé que iba a salir y ya iba a estar la lluvia decente y no, nada más es una pringuita. Siguen poniendo tablas, me tocó el rojo y estoy viendo cómo ponen tablas. Oigan, me pregunto si ahí será el próximo Tim Hortens. ¿Cómo será? Hola amigos, acabo de terminar de lavar un montón de trastes y los sartenes también. Todavía me quedan muchos pendientes, pero bueno, lavé todos esos y me metí a bañar. Y apenas ahorita, que son las 2 de la tarde, acaba de comenzar a llover. Es una lluvia ligerita, creo que ni se alcanza a ver en el video, pero por fin ya es una lluvia. O sea, ya no es una pringadita, ya es una lluvia más normal. Y estoy muy emocionada, es la primera lluvia que nos cae en un buen rato. Y huele a tierra mojada, qué delicia. Seguiré un ratito con la editadera en lo que llegan Edgar y Joey. Hola amigos, oigan, pues ya es el día siguiente. Ya son como las... Ay, déjenme bajarle al clima porque van a escuchar mucho escándalo. Ya son como las 12 del día y pues nomás no nos vino la tormenta. El ciclón Alberto, no lo vimos por ningún lado, nada más llovió un poco y ya, fue todo. Entonces, pues ahorita ya salí, voy a H&B. Necesito comprar unas cuantas cosillas para la comida, no son muchas, son poquitas. Acompáñenme, déjenme enseñarles, miren cómo se ve el cielo. Miren, no se ve para nada como un día de tormenta. Ni siquiera hay mucho aire ni nada y aparte, bueno, hay leve. Bueno, estoy viendo las palmeras y se mueven un poquito, pero se siente caliente, se siente un bochorno horrible. Miren. Sí se mueven un poco con viento. Pero nada así muy guau. Esto es todo lo que necesitaba para la comida, estas tres. Esta la llevo para la cena y esto es para botanear. Es todo. Ah, y voy a agarrar una plastilina también. Oigan, vine a Walmart nada más por la plastilina y hoy, porque no tenían en H&B la que quería. Oigan, esta huel, esta huela, esta vela huele. Creo que nunca había olido una vela que oliera tan rico en mi vida. Y miren que soy fan de las velas. Ay, qué rico. Es de Walmart, amigos, y se me hace que me la voy a llevar. Ay, no venía a gastar en esto, no venía a gastar en esto, auxilio. Pero es demasiado deliciosa. Vamos a llevárnosla. Hola, amigos. Oigan, estoy por empezar a intentar hacer un pollo teriyaki. Nunca lo he hecho. De hecho, apenas recientemente estoy empezando a aprender a cocinar. Nunca había cocinado nada en mi vida, amigos. Y hace poquito hice un picadillo. Y luego también hice unas tortitas de atún con papa. Y ahí la llevo. Ahí la llevo. Es muy emocionante aprender. Ahorita, la verdad que me he basado en puras recetas de TikTok. Y ahorita vi una receta de pollo teriyaki. Y dije, ay, se ve bueno. Y se ve, pues, hasta eso fácil. Entonces, vamos a ver qué tal. Vamos a intentarlo. Ya tenemos aquí el pollito en trocitos. Y solo le vamos a poner sal, pimienta, ajo, maicena y jengibre. Eso es lo que lleva el pollo como tal. Y luego ahorita les digo que lleva la salsita de teriyaki. Los memes están con todo ahorita. Sí, me imagino. De que no manches, tiro más agua a mi aire viejo. Mi aire como sea muy viejo. ¿Has visto en tiempo real la imagen de ayer? ¿De lo de ayer? No. ¿Desde arriba? ¿Desde el satélite o así? No. O sea, es que se veía como apocalíptico. O sea, realmente se veía que venía una cosa que englobaba todo el continente casi, ¿no? O sea, por lo menos todo Norteamérica. O sea, así de enorme. Pinche retorbellino así enorme. Entonces, pero ahí no entiendo. O sea, se veía exageradamente enorme. Entonces, bueno, se entiende que hayan este... ¿Me echaste un poquito, no? Sí, es lo que no sé. De esto no me fijé bien cuánto. Un poquito no creo. Este, a ver, checa. ¿Tienes ahí tu cel? Solo. No, no. No, no, si era. Veo que sí le he hecho bastantito aceite, ¿eh? ¿Puedes irle poniendo aceite, por favor? Uh-huh. Ahí está. A la salsita, amigos, le puse soya, azúcar, aceite de ajonjolí, maicena, vinagre de manzana y agua. No salió mucho pollo, así que lo tuvimos que poner en dos sartenes. Ah, por cierto, Edgar está aquí ayudándome. ¿Qué tal? Que no te había introducido en el video. Bueno, sí. Es que cuando empecé a grabar andabas en el Oxen. Comprando el vinagre de manzana. No, aquí la voy a la esquina. Ah, muy bien. ¿En cuál? ¿En la de literal aquí en la esquina? No, no, no. ¿En rubí? Sí. Ah, muy bien. ¿Ahí venden? Sí. Ay, esa tienda es muy buena. Venden de todo. Ah, nos falta cortar los trocitos de piña. A ver. Porque la de la esquina no se está dando cuenta, pero ya la están derrumbando. Ah, sí. Ya está derrumbando. Sí, es cierto. Ojalá vean algo chido, porque es un cerro de terreno. No, esto lo están derrumbando. Sí. Y es en varias partes de la ciudad. No nada más aquí cerquita. Ajá. Que están derrumbando así, de que pedazos enteros de una cuadra, una... Al, imagínate que pusieran el pin Hortons ahí en la esquina. Ah, me vuelvo loca. No, la verdad yo creo que lo están haciendo en Avenida Universidad. No, muy pa' un tren, ¿verdad? Ja, 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 ja. No, muy pa' un tren. y y y y y y y Ojalá esté rico porque hicimos demasiado. ¡Ven! ¡Ven! Ahí decía que hasta que se reduzca, como que agarre un poco más de caramelización. Pero mira si se está cubriendo bien. Vamos a bajarle. Mira, está quedando espesita. Casi como salsa de ostia. Miren esa hermosura. Miren esa hermosura de bebé. Ay, qué hermoso bebé. Y ahí hay otra bebé. Ay, amores míos. Ya. Es la chef. No, yo no sé. Sí, chef. Sí, chef. Muy bien. Tenemos comida para dos días. ¡Uh! Ok, va. Esa es la que tiene más calor. ¡Uy! ¡Qué bonito! Nice. Se ve bueno. Pues súper bueno. ¿Lo vas a probar? Sí. ¡Qué nervio! ¿Tú no quieres probar primero? No, tú, tú, tú. ¿Es bueno? ¿Sí? ¿En serio? Teriyaki así como entre dulce y... Es como agridulce. ¿Sí te sabe como teriyaki? Como agridulce. ¿Quieres probarlo? Sí. Pero quiero... Está caliente, ¿eh? Sí, no. Ahorita. Vamos a dejarlo aquí también. Ándale. Ya lo probé, amigos, y sí me gustó. No tiene demasiado sabor, lo cual no es malo. O sea. Este, porque no está así como empalagoso ni nada. Pero lo que... La piña es lo que es como que le da el toque más rico. Y arriba de arrocitos y... Y con el arroz va a estar bueno. ¡Uy! Qué emoción. Nada mal para hacer la primera vez. No. Muy bien. Gracias, Tik Tok. Gracias. A comer. Qué rico. Lluvia. Acaba de haber un falso. ¿Un falso? ¿Así se dice? No es caca. Se fue la luz un segundo. Ay, ojalá no se vaya. Está lloviendo más. Está lloviendo, princesa. Está muy rico. Qué bueno dos. A ver. O sea. Qué bueno dos. Sijibane. Sí, pero no honestly. esta vez es un súper diferente estoy en Chedrago y esta vez no es Echibi acompáñenme, se me acabaron cosas importantes como el papel de baño y servilletas y yo no me acuerdo qué más me hace falta ahorita viendo me acuerdo acompáñenme están bonitos estos vasitos chiquitos como para yo y están de muy buen tamaño este también me gustó estos están bien baratos y los uso para darle a los perritos se las mezclo con sus croquetas y así se comen mejor las croquetas mi papel de baño favorito fueron unas compras pequeñitas no nos hacía falta demasiado oigan cuando yo salí de mi casa no estaba lloviendo creo que dejé la ventana de la sala abierta la que pega con el con el sofá a ver si no encuentro muy mojado cuando llegue a la casa hola amigos vengo a desahogarme con ustedes es de noche yo ya se durmió Edgar salió fue a cenar con mi papá y con su papá que fueron los tres los tres hombres a cenar y yo ando aquí y andaba estresada y dije me voy a desahogar con el vlog ando estresada por diversas razones que ahorita no quiero indagar mucho en las razones grandes porque quiero hacer un video exclusivo sobre ello y este y ahí les voy a contar en ese video un montón de cosas pero así como ahorita ahorita en este momento el motivo por el que me estresé todo o sea me estresé más fue porque anda tuve unos problemas con algo de un video de youtube es que miren lo quiero resumir porque es algo largo ya no quiero ni volver a revivirlo ni contándolo pero pagué una suscripción de una página para poder tener derecho a música lo que pasa es que cuando tú editas un video de youtube obviamente no puedes usar cualquier canción si yo a uno de mis videos le metiera por ejemplo una canción de bruno mars pues obviamente me llegaría un reclamo de youtube de que esta canción está protegida por derechos de autor y lo que pasa en esos casos es que el dinero que mi video junte por comerciales y todo eso en vez de irse a mi cuenta pues se va a la de bruno mars por decirlo así de manera sencilla entonces pues no puedes usar cualquier canción youtube te ofrece una lista de canciones te dice que mira todas estas son libres de derecho de autor y las puedes usar y todo está muy bien o sea están bien las canciones pero pues después de cuatro años de estar aquí en youtube pues ya como que terminas harto todas esas canciones y yo estaba así de que pues ya quiero otras o sea la verdad es que la música puede llegar a como lo digo le puede dar otra vida a un video o sea la música es muy importante al menos yo lo veo así o sea puede llegarte a inspirar también mucho en hacer un video muy padre la música para mi es importante y ahí llegó un punto en que dije ya estoy harta de la misma música de siempre aparte todos los youtubers yo creo que usamos las mismas canciones siempre porque pues son las que son libres las que son gratis entonces anduve investigando yo viendo páginas y dije ay esta página tiene música bien padre te cobran anual es una suscripción anual y pues puedes usar toda la música que tienen ellos ¿no? ahí en su como que su cartelera de música y pues es libre para ti si paga la suscripción anual entonces yo dije bueno pues le voy a invertir porque la verdad es que amo esto de youtube amo editar videos dije le voy a invertir costó como casi cuatro mil pesos como tres mil setecientos una cosa así la suscripción y ya la pagué y yo bien emocionada empecé a editar usé dos dos canciones en el video en un video que subí hace poco y bueno ya cuando subo el video a youtube me llegan los dos reclamos me llegan dos reclamos de youtube de derechos de autor y yo dije no puede ser no puede ser y yo estaba frustrada porque dije o sea ni el gasto que hice o sea ahora como lo arreglo que está pasando porque me están llegando estos reclamos de derechos de autor si yo ya pagué la suscripción se supone que puedo usar esta música yo estaba así toda estresada aparte cuando me llegaron esas notificaciones o sea ya era tarde yo acababa de editar el video acababa de subirlo ya estaba cansada ya era tarde y yo así como resuelvo esto y luego me puse a ver tutoriales y ya vi un video que decía como solucionarlo que decía que tienes que meter una disputa al reclamo y ya metí la disputa y yo poniendo ahí de que el video me decía paso a paso de que hazlo así en la página de la suscripción puedes encontrar así como un pdf con los derechos de autor y entonces tú los copias y los pegas acá en youtube y pones ahí que tú tienes derecho a usar esa música que no sé qué yo hice todo los pasos y mandé la disputa y y y ahí cuando ya estás mandando la disputa youtube te pone de que de que como para que marques así de que unas como que estás de acuerdo ¿no? con los lineamientos y uno uno de los cuadros decía de que si tú mandas una disputa que es como por así decir ilegal o sea como que estás diciendo de que de que yo puedo usar esta música pero en realidad tú no puedes usar esa música youtube puede cerrarte tu canal y y bueno total yo así que pues sí pues aceptar yo bien segura de que pues si yo puedo usar esta música pues si ya pagué mi suscripción anual bueno total mandé la disputa resulta que no me di cuenta de que la primera disputa el primer reclamo que me llegó si era por la primera canción que usé que si era de la suscripción esta anual pero el segundo reclamo yo dije pues el segundo reclamo pues tiene que ser por la segunda canción que usé no pues no por alguna razón la segunda canción no tuvo ningún problema pasó bien pero era por un pedacito de algo de la tele que grabé y yo así de no es cierto o sea yo grabé algo que estábamos viendo Edgar y yo en el vlog o sea grabé hacia la tele y eso era lo que me estaban reclamando o sea y yo no manches y yo ya mandé la disputa diciendo que yo tenía derecho a usar eso pensando que era un reclamo de la canción y no era de la canción y yo así de no total me estresé toda amigos o sea elimine el video el video ya llevaba como 100 vistas digo no es así como que la gran super wow pero pues 100 vistas son 100 vistas y lo tuve que eliminar porque yo me estresé toda de que no youtube me va a penalizar no me penalicen fue un error y ya eliminé el video ya lo edité ya le quité esa parte de la tele ya lo volví a subir y me marca bueno no lo subí pero no lo he puesto todavía público así como en para que todo el mundo lo vea así en mi canal sino que nada más lo subí como en un apartado especial porque en lo que se resuelve que me volvió a llegar un reclamo por la primera canción ya no me llegó el reclamo de la televisión ya fue solo un reclamo por la primera canción pero ese reclamo no me debería de estar llegando porque es parte de la suscripción que yo pagué entonces ese problema continúa ya les mandé les escribí a los de la página que a los de mi suscripción que no quiero dar nombres porque tampoco quiero darles como que mala fama ni nada apenas es mi apenas estoy aprendiendo estoy aprendiendo a usar todo esto me contestaron rápido digo fue una respuesta automatizada pero la verdad es que la respuesta como tal muy bien o sea me contestaron de que cuál es el problema que estás teniendo ya les te dan hay opciones ya le puse de que me llegó un reclamo a youtube te ponen de que cuál es el es sábado amigos y estamos en altama porque vamos a comprar de comer vamos a ver qué compramos pollito ¿verdad? un Kentucky pollito sí qué alta yo oigan ahí hay un zumba nuevo bueno creo que apenas lo están poniendo no sé pero este no estaba aquí no existía aquí traemos el pollito pollito Kentucky hola amigos buenos días oigan ya es otro día creo que el último día que estaba hablando con ustedes era viernes me parece que estaba contándoles lo de la página esa que me traía estresada y luego en eso ya no terminé de contarles porque yo ahí se despertó llorando y pues ya me fui ahí a hacerle compañía a su cuarto este el chiste era que ahí tienen un chat para atención al cliente por así decir y ya lo solucionaron y ya está corriendo bien el video y todo este espero que no vaya a estar teniendo problemas con cada video que suba porque se supone que pagué eso para hacerme la vida más fácil no más difícil pero bueno vamos a ver ya me estaré dando cuenta cuando suba el siguiente video que probablemente sea este video estaba viéndome en la mano traigo un no es mugre es que yo ahí me puso un sellito con el que le marco su ropa dice su nombre y me puso ahí el sello en la mano y lo traigo y todo desmanchado este qué les iba a decir pasé por mi cafecito los días es un día lluvioso perfecto para para disfrutar el café qué delicia de gas te amo nunca mueras es un cappuccino con leche de soya muy delicioso y pues el día de hoy mi único plan es ponerme a editar ponerme a tengo un chorro de trastes que lavarlo como de siempre editar y lavar trastes tengo desde hace muchos días en la mente que necesito ordenar los gabinetes de la cocina donde guardamos trastes y toppers y sartén y todo eso porque están que se desbordan ya no cabe nada más necesito sacar lo que no usemos porque necesito que eso esté más despejado necesito ordenar los toppers porque nunca encuentro las tapas cuando las necesito y y ver y lo que no usemos ya de plano donarlo este trae pero no sé si me vaya a dar tiempo de hacer eso lo traigo así muy de que lo tengo que hacer lo tengo que hacer pero no sé si me vaya a dar tiempo hoy vamos a ver porque lo voy a editar me llevo un buen rato la verdad también quisiera ir a caminar un rato estaba pensando ir a caminar a Altama ya que está lluvioso el día ir a darle la vuelta al centro comercial para que sea mi ejercicio de hoy vamos a ver no sé para qué me alcance el tiempo pero ahí nos vamos organizando en el transcurso de la mañana quiero comprar una como repisita que es para poner en la alacena que es para que puedas poner tazas arriba y abajo y entonces aproveches mejor el espacio de la alacena pero no sé dónde comprarlo quisiera comprarlo hoy para hoy mismo empezar a arreglarlo de la alacena pero no sé dónde los venden aquí en Tampico los he estado buscando y no he encontrado el único lugar donde los he encontrado es en Shin y en Amazon y seguramente en Temu también deben de vender o Aliexpress pero no quiero que se tarde dos o tres semanas en llegarme en Amazon me llegaría rápido yo creo que un par de días pero quería comprarlo hoy estaba pensando si en Miniso no venderán pero no creo es que son miren les voy a poner aquí una imagen para que se den una idea de lo que estoy buscando a ver si encuentro no sé vamos a ver vamos a ver igual y cuando vaya a dar la vuelta al Tama busco a ver si tienen en Miniso o en Liverpool y y bueno eso es todo mi update por hoy bueno no por hoy por el momento los veo al ratito amigos hola amigos aún no termino de editar mi video pero le avancé bastante y vi la hora y dije si me da tiempo de ir a caminar un ratito al Tama así que acompáñenme nada más es mi pretexto para lo que quiero es básicamente moverme no estar tantas horas sentada entonces dije bueno ya el avance es suficiente vamos a que el cuerpo se mueva la sangre circule miren qué bonito mural de pececitos esperen y pues es una forma muy divertida de hacer ejercicio andar bobeando mirujeando en tiendas un poco un poco de window shopping así que vamos oigan la tienda de lefties va a estar grande ya quiero que la abran a poco así de grande estaba Sara o por qué no recuerdo Sara tan grande oigan este está lindo y me gusta que sea de vidrio me gustan más los de vidrio está padre y si alguien se quedó sin taza navideña aquí todavía hay no me acordaba que van a traer un Sephora qué emoción oigan ya quiero que yo esté en una edad en la que le emocioné abrir blind bags o cositas así misteriosas y que entonces ella pueda ser mi pretexto para yo comprarla porque a mí me encantan oigan venden todo tipo de organizadores excepto los que necesito para la alacena pero estaba viendo estos y tal vez me pudieran servir a lo mejor puedo poner tazas abajo y tazas arriba ¿no? están chiquitos pero igual me puedo llevar dos no están caros ay no sé es tentador es bueno saber que aquí venden toppers de vidrio porque siempre andamos necesitando de esos y miren estos paleteros están bien lindos esta tacita me recordó mucho a mi infancia tan bonita amigos estoy viendo esa lamparita que dice me gustó mucho es con pilas pero acabo de comprar una lámpara justo esta mañana en aliexpress me la comprarí pero dos lámparas no no sé exilio oigan ya quiero que transformen toda esta área en navideña y ya quiero venir a grabarles toda la magia en ningún lugar encuentro las repisas que necesitan oigan estos pistaches bañados en chocolate son la cosa más deliciosa son en Liverpool si tienen oportunidad pruébenlos porque qué barbaridad qué delicia oigan pareciera que no pero sí se siente como ejercicio si me estoy cansando oigan esta es otra opción para las tazas pero cuesta 529 se me hace un poco carito oigan esto es lo más cercano a lo que estoy buscando y hasta encontré para sartenes y para tazas esto está buenísimo pero están muy caros todos no lo sé creo que me conviene más en Amazon igual ya quiero que empiece la magia de la Navidad aquí en Liverpool hola amigos ya regresé de dar la vuelta y de recoger a Joy y me dispongo a comer compré en una tortillería rajas con crema miren que rico rajitas con crema y queso y Edgar hizo ayer pollito desmenuzado porque hicimos flautas y pasé a la tortillería por las tortillas y las rajas y las voy a revolver con pollito y aguacate y que delicia hablé muy agudo pero es que me emocionó pensar en mi comida pero los dejo para comer amigos hasta aquí voy a dejar el vlog en este momento lo estoy editando y ya lleva 39 minutos ya duró demasiado muchas gracias se aguantaron 40 minutos de vlog los quiero gracias nos vemos en otro pronto adiós gracias